La verdad que, bueno, leí la nota y lo que te dice es poder de alguna manera empezar a formarlos, ¿sí? No es que dice que ya van a hacer inversiones y habla de una formación, un aprendizaje y la posibilidad de incorporar esto en la educación. Ya desde niño y me parece algo que nos recontra faltó a nosotros hoy como adultos, excepto las personas que estudiaron finanzas o economía, no tienen conocimiento de cómo es ese manejo y nos fuimos haciendo en realidad en bases de premios y castigos que nos enseñaban nuestros padres, ¿no? En ese momento y poder darle la posibilidad a los niños de generar herramientas y saber, no sobre todo sobre las finanzas y las economías, sino cómo se maneja la casa y tener una oportunidad más de comunicarme con mi hijo, con ese niño que está creciendo, que está aprendiendo o con ese adolescente que ya tiene cierta autonomía y saber cuál es el valor y el funcionamiento del dinero. Me parece muy importante porque habla de un acompañamiento de aprendizaje, capacitar. Se genera un aprendizaje y sí o sí tiene que estar acompañado, verificado y autorizado por el adulto. Vuelvo otra vez al punto que me parece súper importante desde mi línea psicológica, que es la comunicación y el poder estar al tanto. Porque llega un momento y una edad, a partir de los 10, 12, 13 años, donde los niños ya tienen un vínculo más fuera del núcleo familiar que los padres desconocemos porque trabajamos todo el día, porque no tenemos tiempo, porque hay otras tareas que cumplir. Entonces me parecen oportunidades importantes porque se van a tener que juntar y decir, papá, ¿me dejas invertir? ¿Y cómo sería esa inversión? ¿Y cómo lo harías? ¿Y cuánto es? ¿Y de dónde sacaste? Entraría en una parte muy importante de el conectarme con mi hijo. O sea, es una buena herramienta que va a funcionar con una buena comunicación entre los padres y los hijos. Yo creo que a eso, yo por lo menos desde mi lugar, aspiraría y diría, es un punto súper valorable. Y obviamente que hay puntos de vista distintos, porque uno lo primero que dice es, no tengo tiempo. Pero generar ese espacio es importante y tal vez no necesita muchas horas. Pero sí, desde el colegio posiblemente podamos tener conocimiento de finanzas. Vamos a poder conectarnos con nuestros hijos desde el aprendizaje mutuo, porque nosotros no lo tuvimos. Y a eso invertirlo en un tiempo, yo creo que va a ser mucho más efectivo. Y ahora es algo brusco y es algo como todo cambio, genera crisis y resistencia. Y fuera de esa resistencia también poder pensar qué me faltó a mí y qué podemos aprender juntos, más allá de que mi hijo tenga 13 y yo tenga 40, 50.